Resaltaron el arte en todas sus expresiones, desde el canto hasta plasmar la esencia de la vida en sus pinturas. Se reunieron en conmemoración al Pacto Cultural por la Vida y la Paz en el Parque Camilo Torres. Estamos participando 25 artistas plásticos y fotógrafos haciendo la exposición. Queremos entregarle un documento al ministro porque estamos haciendo parte de ese pacto para que a través del Ministerio de Cultura nos apoyen en las propuestas, las que nunca hemos sido apoyadas acá en el distrito de Barranca Bermeja. La memoria de quienes partieron de forma violenta también fue recordada. Un tributo se rindió a las víctimas de los diferentes actos violentos ocurridos en Barranca Bermeja. Los fotógrafos tenemos el compromiso de visibilizar parte de la historia de Barranca. Estamos recopilando la memoria histórica de Barranca Bermeja y tenemos ya recopiladas y restauradas mil fotografías. Queremos mirar a ver con el próximo gobierno para ver cómo proyectamos esa recopilación de la memoria histórica para ver si la plasmamos en un fotomuseo, poner la exposición de las nuevas generaciones. La mezcla del amor y las oportunidades se vivieron en este espacio artístico donde plasmaron a Barranca Bermeja en pequeños retratos para recordar a la bella hija del sol donde quiera que vayan. Que estábamos ausentes de todas estas actividades, pues nunca nos tenían en cuenta. Yo pertenezco a las artes plásticas, soy licenciada en arte y hasta ahora es mi primera actividad de esta especie que nos han tenido en cuenta. Es así como los artistas de Barranca Bermeja se unieron para demostrar que aún pueden ofrecer buenos recuerdos de la ciudad a través de las pinturas o la fotografía.